Hola, muy buenas a todos Aquí estoy yo, Peri, Peri, con un nuevo vídeo Y ahora mismo estamos otra vez empezando el vlog en el coche Y hoy Papu se ha levantado y ha dicho ¿Sabéis qué? Hoy quiero ir a un tren abandonado Por eso sí, hoy vamos con Pelusa y Papu y Mamu a un tren abandonado Vale, pues acabamos de llegar a el tren abandonado Que se ve un poquito por ahí detrás Vale, pues Papu dice que ve a alguien que está ahí detrás en el tren Sí, dice que ve un brazo, por eso dale like si queréis que haya un brazo ¿Qué? ¿Ese era el brazo que viste, Papu? Por cierto, hoy llegó Papu a 3.000 suscriptores en YouTube, felicidades Hay alguien ahí La pregunta ahora es ¿Cómo entramos a este tren? Esta es la parte delante del tren ¿Cómo entramos, Papu? Vamos a primero intentar entrar a esa parte porque ahí hay Pelple y esto está en plan súper alto O sea, yo no puedo saltar así de alto para subir Subirme a un tren abandonado Pues aquí hemos encontrado unas vías de tren, creo que se llaman Vale, pues hemos encontrado ya una entrada Papu va a ir primero y... Uy, eso, eso sí que da miedo Mira eso Y ahora me toca a mí subirme aquí arriba Papu, puedes coger mi cámara Cuidado, está en el suelo Vale Ya está ¡Uh! Tren abandonado, allá vamos ¡Oh, Dios! Mira el suelo Esto sería la parte de atrás del tren, diría yo Vale, esto no es seguro Mira, hasta el metal está partido en medio ahí Vale, ya está Hemos llegado al otro lado de aquí Y como podéis ver ahí, esa es la segunda parte del tren Vale, tengo dos noticias Noticias malas y noticias buenas Noticias buenas es... Me he subido al primer tren Y las noticias malas son el micrófono que estoy usando Que es el VideoMic Pro El botón de arriba se ha caído o algo Vale, voy a intentar llegar hasta ese final Sin caer debajo del suelo o algo Esto, esto es un poco, no sé, un poco peligroso No me gusta el suelo de este sitio Creo que la mejor opción sería ir en el pilar este central Y intentar no caer Papu Espera, me acerco a la ventana El suelo este no me parece estar muy bien Vale, voy a seguir mi táctica de intentando estar en el pilar central Vale, creo que aquí ya estamos bien Sí Vale, Pelusa está debajo del tren Pelusa Mi madre está ahí Apesta que no vea ahí alante Uf Pelusi Pelusa Papu Pues ahora Papu va a intentar volar O romper el tron en dos partes ¿En serio, Papu? No me digas ¿En serio, Papu? ¿En serio? ¿Por qué acabas de hacer Papu? Papu 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 ¿En serio? Se rompió Wow Un aplauso Un aplauso para Papu Vale, aunque el drone esté roto, Papu va a intentar volarlo de todas maneras Y allá vamos Montaje épico ¿Qué opinas sobre un montaje épico, Papu? Tres Dos Uno Vamos Mario Sal única Deja Espero Algo Tres El Pち Assembly Quás 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 внутри Email Util Cuás Quás ¡Suscríbete! 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 el vídeo e intentaré subir otro vídeo de castillo abandonado o algo y ya veremos. Muy pronto, por eso sí, dale like, es como dale like y suscríbete que es, o sea, es como, no, es en plan suscríbete y os veo mañana. Adiós, os veo mañana. Intento veros mañana, no sé si va a funcionar lo de hacer estos vídeos a diario, pero de todas maneras, espero que disfrutéis el nuevo outro, suficiente bla 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 y miradlo. ¡Gracias!